Diana Caruso, un procedimiento llevado a cabo en Balvanera. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Lili, buen día. Buen día. 150 botellas de materia prima para la fabricación de recetas magistrales, de remedios magistrales. Esto fue en el barrio de Balvanera, un procedimiento que hizo la policía de la ciudad junto con la Agencia Gubernamental de Control, junto con el Centro de Investigaciones Judiciales, porque esta investigación venía ya de un allanamiento que se hizo en un consultorio y también se encontró material de difícil procedencia y además sospechoso. ¿Por qué? Porque había medicación que no tenía rótulo y esto es peligroso para la salud. Por eso comienza esta investigación en febrero y la policía la continúa para saber de dónde venían esos remedios y porque vos necesitas para una receta magistral materia prima. Entonces, si ya tenía de procedencia sospechosa esos remedios y no tenían ni siquiera rótulo, ¿a dónde se fue? A buscar esa materia prima. Y se llega aquí, a Bartolomé Mitre, al 2300, donde se encuentra todo este material. ¿Y qué era lo que tenía este material, Eduardo? ¿Qué era? La materia prima, pero vencida, en mal estado. Entonces, esto, lógicamente, es peligroso para la salud y tiene que ver con un código contravencional, que es el artículo 204, el código penal. Lo hablamos mucho aquí por el tema de la propagación de enfermedades, ¿no es cierto? Que puede surgir a partir de esto. Por eso se hizo este procedimiento, se incautaron todas estas botellas, se mandaron a analizar, por supuesto, también al ANMAT, para saber qué material hay ahí adentro. Lo que sí ya te digo es que parte de ellos estaba vencido. Digo, peligroso. Ojo con estas recetas, ojo con los controles y dónde se hace. El que fue imputado es un hombre de 57 años, Eduardo, que es el propietario, lógicamente, de esta farmacia, ¿no? Solamente un imputado, hay otras personas que pueden llegar a ser investigadas por este hecho. Claro. Por ahora el imputado es el dueño, porque es el encargado, el que estaba a cargo y que parece que hacía estas recetas. Lo que sucede ahora, hay que ver también quiénes son los otros farmacéuticos que trabajaban ahí, porque las recetas magistrales, él es el dueño, hacía parte de estas recetas, pero puede haber otros implicados. Y también buscar, porque las recetas magistrales muchas veces, y sobre todo la materia prima, ¿qué hace? Distribuirla a otras farmacias. Entonces, ojo con esto, porque lo que se está advirtiendo desde la Policía de la Ciudad y sobre todo el Centro de Investigaciones Judiciales es, si vos comprabas acá, tené cuidado, porque estamos hablando no solo del remedio ya hecho, preparado, como es la receta magistral que te la dan y te ponen todo el rótulo de lo que lleva, sino acá estamos hablando de la materia prima, Eduardo. O sea, el componente que va a formar parte de un remedio, un medicamento que va a ser elaborado posteriormente. Exactamente, y es materia prima vencida, material vencido. O sea, hay que detenerla, que no circule. Exactamente, por eso se hizo este procedimiento, por eso se sacaron estas 150 botellas, se va a analizar ahora qué tienen, y además de las botellas, si hay algún otro ingrediente, alguna otra sustancia, que pueda también estar vencida.